Para mí es un placer estar en este día compartiendo con todas ustedes, darle los agradecimientos a todas esas personas que pusieron un granito de arena para que esta actividad fuera posible. Que el Señor derrame grandes bendiciones, que derrame mucha salud para todas esas personas y mucha prosperidad. Que el Señor siempre las bendiga donde quiera que estén. Hoy la mujer tiene los mismos derechos que tenemos nosotros nosotros. Y miren cómo se desempeñan en sus labores. Hoy me da gusto mirar cómo en la Administración Municipal, yo creo que casi el 70% de los secretarios de España son mujeres. Y cómo son de dedicadas. Igual las demás funciones que se desempeñan tanto en la alcaldía como en la S, ambos son mujeres. Y felicitaciones de verdad en este día. No quisimos que se pasaran un día así desapercibidos. Yo no entiendo por qué hay hombres que maltratan a sus mujeres. Descargan toda su rabia y muchas de ellas se mueren por manos de sus amores que le entregan sus placeres. Y sinto mucha impotencia y eso es lo que más me duele. Consigue una pistola si es que quieres. O cómprate una vaga si prefieres. Y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura. Ampiciarás con besos y dulzuras. Contárselas de todas tus locuras. Mátalas.